Buenas tardes, ¿cómo están? No te diría que atípica, pero si no, demasiado usual. Lo que ha sucedido en el pasado va a tener temperaturas tan elevadas como el día de hoy y probablemente en años posteriores esta situación, que hasta ahora era eventual, se vaya volviendo cada vez más repetitiva. Estamos en un top de ciudades con mayor temperatura, pero claro, uno está acostumbrado a leer esas ciudades que están en el norte. ¿Qué pasó con Bahía Blanca, que quedó incluida en ese ranking? Bueno, en principio está Bahía Blanca dentro de las cinco ciudades con mayor temperatura en estos momentos. Esto suele suceder, también en algún momento de la última ola de calor extensa que se dio el año pasado, Puerto Madryn fue la ciudad más calurosa durante prácticamente toda una jornada, o bien el año anterior, Bahía Blanca había liderado en marzo la ola de calor durante dos días con los valores más altos. Esto es como para también marcar que la meteorología no es algo tan simple como en el norte hace calor y en el sur hace frío, sino que las cosas son dinámicas, los sistemas se mueven de tal manera que a veces se dan este tipo de particularidades. Ahora bien, que tenemos todo un núcleo, digamos, térmico importante consolidado en el centro de La Pampa y el sudoeste bonaerense y eso está trayendo entonces estas temperaturas elevadas. Tenemos alerta amarillo emitida por el Servicio Meteorológico Nacional en la tarde de ayer, producto de esta expectativa, ¿no?, de tener temperaturas extremas elevadas durante la jornada de hoy y eso abarca, por supuesto, al partido de Bahía Blanca, una parte de Villarino, otra parte de Patagones y algunas localidades también del sudeste de La Pampa. ¿Cuándo se puede hablar de ola, Carlos? ¿Cuando pasan varios días y varias horas o va a ser excepcionar la jornada de hoy? Bueno, la definición técnica de ola de calor, tenemos que, digamos, esperar que se dé durante tres días consecutivos que la temperatura máxima se encuentre dentro del límite que marca, digamos, de toda la historia de las temperaturas máximas para estos meses, el 10% más cálida. Es decir, si esta temperatura se ubica dentro del 10% de las más cálidas durante tres días consecutivos, hablamos entonces de ola de calor. Pero para ser concretos, digamos, y ponerle un número, si nos referimos a Bahía Blanca, estamos entonces hablando que la temperatura máxima tiene que ser durante tres días consecutivos superior, por ejemplo, a 34.2 grados centígrados. En caso de que eso se dé durante tres días consecutivos, ahí empezamos a hablar de olas de calor. Estoy viendo, Carlos, el informe de Meteo Bahía, y habla de temperatura máxima para el jueves de 36 y para el viernes de 35. Así que vamos a estar en la ola. Estaríamos cumpliendo... Exactamente, es decir, si esos valores se terminan dando, estaríamos, por supuesto, dentro de una hora de calor. Y mínimas muy elevadas también. De 24 grados. No te escuché, perdón. Mínimas, temperaturas mínimas de 24 grados. Claro, para considerar que la ola de calor tiene que ver también en el enfriamiento nocturno. Es decir, si las temperaturas mínimas son bajas, eso, de alguna manera, permite el descanso nocturno y se pierde parte del estrés térmico, ¿no? Que tienen no solo las construcciones, sino también sufren las personas. Bueno, ese límite, para Bahía Blanca, para esta época del año, estamos hablando de 19 grados, ¿no? Entonces, la temperatura mínima estaría por encima del umbral que se requiere para hablar de olas de calor y la máxima también, con lo cual, si esto se cumple, podríamos decir que, digamos, las previsiones se cumplen. De aquí al viernes estaríamos hablando de una ola de calor. Carlos, yo sé que este criterio vos no lo compartís. Ponele que nos aguantamos el calor, ya con calor y viento no tanto. ¿El viento para en algún momento, cesa, baja un poco? El viento va a estar activo desde la media mañana de hoy, hasta por lo menos con raja, que va a estar en el momento de la corona, y nuevamente vamos a tener la activación del viento en algunos pasajes de la jornada de mañana, principalmente durante la madrugada, y así, en forma repetida, el viernes estamos esperando inestabilidad con alguna chance de precipitación hacia la tarde y noche, que vendría a acompañar entonces también de un incremento en la intensidad del viento, pero no hablamos de los niveles clásicos de agosto o de septiembre, sino más bien es apenas por encima del umbral que consideraríamos molesto. ¿Y se viene una rotación para el fin de semana? ¿Algo para respirar un poco? ¿Una rotación del viento, digo? Sí, claro. Tenemos el ingreso de aire frío el día viernes a la tarde, eso propiciaría entonces un rápido descenso térmico. Ya hablamos para sábado y domingo de mínimas que pueden estar en torno a los 24 o 25 grados, por menos de temperaturas máximas, perdón, entre 24 y 25 grados, y eso se extendería también al lunes, donde estamos esperando 24 grados, pero ya a partir del martes hablamos de 28, hablamos de 28 para el martes, 27 para el miércoles, pero igualmente esos valores serían un poco más acordes a esta época del año, ya los 34, 35, te diría que son más excepcionales. No, digamos, no descabellados, pero no tan habituales. Carlos, ya nos corremos un poquito de lo que va a pasar hoy y los próximos días. Más o menos, ¿qué estudios, qué evaluaciones están haciendo? ¿Qué va a pasar en el verano 20-25? Bueno, lo primero que siempre tratamos de recordar a la gente es que escucha siempre el fenómeno del niño o la niña, lo asocian a cualquier parte del país, digamos, con la misma influencia, ¿no? Es decir, cualquier fenómeno, tanto el niño o la niña, que son los patrones dominantes sobre el territorio nacional, no tienen influencia directa sobre el sudoeste bonaerense, como sí lo tienen, digamos, otros índices, ¿no? Bueno, digo esto porque, bueno, se menciona la posibilidad de la aparición de un fenómeno bueno, la niña, aunque ahora la mayoría de los centros internacionales están viendo que en caso de darse sería muy débil esa niña o de poca duración, pero bueno, aunque se dé ese escenario, ¿no? Digamos, el panorama para el sudoeste bonaerense es de temperaturas por encima de lo normal para el próximo trimestre, muy marcado en noviembre, un noviembre muy cálido, un diciembre tal vez un poco más suave, pero no frío, sino me refiero a más tradicional, y la reaparición de calor para enero y principalmente para febrero. Así que te diría que un mes sí, un mes normal, un mes caliente, un mes normal sería un poco el escenario futuro. Noviembre, ¿eh? Empezó por noviembre, ¿acordaste? Para después acordarnos nosotros porque nos empiezan a preguntar. ¿Sería un noviembre más caluroso? Calor, normal. Calor, normal, ¿no? Para los que nos gusta el verano va a ser... Sí, te había preocupado un poquito por el tema del dique paso de los pies, ¿no? Me parece que... Me parece que no te diría que vamos camino en una situación complicada. Ah, sí. Pero... De poca lluvia. De poca lluvia. Me parece que me voy a agradecer en forma temprana para evitar problemas, sobre todo en febrero. ¿No ven lluvia para que abastezca el dique ustedes? No te escuché, perdón. No sé, no escuché. ¿No ven lluvias, digo, en los mapas para que abastezca el dique? No, sí, se ve, pero quizás ya venimos con un año deficitario y probablemente, si bien ahora entramos en la época donde más precipitaciones se dan, de hecho, octubre y marzo son los meses donde más lluvia se registra en el sudoeste bonaerense y entre esos dos meses se da el pedido de precipitaciones de mayor intensidad. Los escenarios nos están marcando que esas precipitaciones pueden estar, o van a ser en principio deficitarias, hasta un 20%, un 20% menos del total acumulado, con lo cual no es una situación problemática en sí mismo, pero podría presentar algunas dificultades puntuales en algunas olas de calor que podamos tener durante el día. Sí, sobre todo en Bahía con las dificultades de base que hay con la distribución del agua. Con la cantidad y a veces con la calidad, con la floración de las algas en el dique. Exacto.